¿Cuál es el secreto más grande que tiene? Sácatelo bien ¡Ay, concha! Hoy junto a Jordan estamos haciendo el reto de la mascarilla blanca que saca todos los puntos negros y respondiendo preguntas incómodas ¿Qué? Me chupen, que me chupen ¡Ah! ¿Qué fue que me hice ojo llorando? ¿Se han besado con alguien del mismo sexo? ¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que sean muy bien El día de hoy tenemos un día de paz En serio, como ven abajo del título Vamos a hacer el reto de la mascarilla blanca Este crema está oliendo demasiado Porque ese video casi llega a los 3 millones aquí en YouTube y lo voy a volver a hacer Pero no lo voy a hacer solo porque tengo un invitado especial ¿Quieren conocerlo? Jordan Jean del Perú para el mundo O sea, por fin, por fin vino mi canal Gracias, gracias, gracias Realmente encantado de estar aquí, Steven Snyder Primera vez acá en Lima y no va a ser la última crema Obvio Sabes lo que vamos a hacer, ¿no? Hoy día de hoy vamos a hacer el reto de la mascarilla blanca Es la mascarilla más dolorosa que yo he probado en todo mi canal Y creo que nos va a sacar muchas lágrimas ¡Ay! Pero va a ser que no tengas ningún mundo negro Eso sí me interesa, hermano Pero vamos a hacer algo extremo porque mientras vamos a probar la mascarilla Va a estar con yo haciendo 100 preguntas en 5 minutos O sea... ¿A qué es para allá, güey? Hacía preguntas de 5 minutos Así que vamos a... Vamos a poner la mascarilla y tenemos que responder preguntas y soportar el dolor Y ver al final si eso realmente nos saca mucho punto negro ¿Estás listo? Sí, capitán, estamos listos ¡Listísimo! ¡No los escucho! ¡Listísimo! Así que comenzamos Bueno, no es así, chicos Comenzamos Y vamos a responder preguntas ¿Estoy dispuesto a responder todo, no? Todo, acá son quitados, malos La verdad con la verdad O sea, ya aquí no se esconde nada Me gusta cuando quieras Pasatiempo favorito Pajearme Ves Netflix ¿Crees en el amor a primera vista? Claro que sí Sí ¿Cuál es tu comida favorita? El chupacay El ceviche con papá de boncaína, talla de vino, rojo y chucha ¿Estación favorita del año? Invierno Verano, verano, verano ¿Ciudad o campo? Campito, P, para relajarse, para chile Campo, campo, campo ¿Comida rápida favorita? Catequí Puebla de la brasa ¿Les gustaría tener un superpoder? Claro, P, tras las paredes A mí me gustaría retroceder el tiempo ¿Viajarían al futuro o al pasado? Al futuro, a ver en qué estado, P, ¿no? A ver si pintas Nada, al pasado, yo la hago, güey, arreglo algo Se hago arriba todo ¿Cuál es el secreto más grande que tiene? Eh... ¡Sincreto! 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 ¿Se puede todo o se puede? Mis pestañas que van a salir risaditas o mis paraditas A mí me gusta mi nariz mucho ¿Qué es lo que más les gusta de una persona? Su humildad, su sencillez Su forma de actuar No me gustan las personas fresas, me gusta alguien súper independiente Claro, chill, relax Relax, que sume, no agarre este Posición sexual favorita A mí, cuatrillo, cuatrillo me gusta Gracias Dios A mí, gracias a ti, gracias a Dios Esa es la mejor Descríbanse en una palabra Terco, terco Jodido, jodido ¿A qué edad perdieron la dirigida? A los 16 Viejo, viejo lo perdió O sea, no lo perdí Pero sí tuve mi primer contacto sexual a los 19 años O sea, yo a los 9, pero mi tío no cuenta de eso ¿Cuántos hijos les gustaría tener? A mí, uno, no más El heredero A mí, dos O hasta tres ¿Cuál es su bebida favorita? Inca-Cola A mí, bebida de la huervas ¿Qué es lo que más les apasiona? Ay, me apasiona mucho hacer videos A mí también Me encanta grabar, editar Me encanta cuando recibo la reacción de la gente Me encanta esa parte de la reacción de las personas Saber que tu trabajo al final la gente lo ve y lo felifica Díganme su género musical favorito Pop Electro ¿Qué país les gustaría visitar? Francia Francia Estados Unidos ¿Cuál es su mayor temor? Su mayor miedo Morir Mi mayor miedo es irme a esta vida sin cumplir todo lo que me trazaba y he querido Teresa Morir ¿Creen en Dios? Obviamente Yo no es todo Bueno ¿Actor, actriz favorito? Ya dije, Marlon Wayans Ah, creo que muy lejos A ver, nos ponemos picantes, ¿sabes? ¿Les gusta a alguien? Sí ¿Ahorita? Sí Bastante personas Dame una, no más Dame bastante Bueno, más de tres ¿Tienen crash? Sí ¿Se masturban? ¿Hay tres pantas a veces? ¿Uno al otro? No, 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 casi nunca, te juro ¿No han puesto el cuerno a alguien? No, nunca ¿Cambiarían su pasado? No, me gusta mi presente porque de lo que vivo ahora es porque por todo lo que ha pasado, obviamente ¿Felirían con alguno de sus ex? ¡Jamás! ¡No! ¡Jamás! ¡Jamás! Y ahorita arrepentir, no llenen la luz ¿Seguirían a vivir a otro país? Sí Puta, yo no sé Fácil, Estados Unidos, más adelante ¿Se han enamorado? Sí Claro, pez, man ¿Han mandado su pack? No Yo sí a mi ex Sí A mi, Flaco, igual que a Flaco le maté mi... Sí, él mandó una foto Yo mandé una foto No video No, no video No, Javito, no va a pedir mi pinta de seducir, pez ¿Tendrían una relación abierta? No No le hago No pasa nada No le hago, no le hago ¿Serían veganos? No, hay muchas cosas por la cual ¡Ay, rico, que sacarte, man! ¡Adiós! Hay mucho por la cual disfrutar Sorry, pero me gusta la comida ¿Son celosos? Re-contra, re-contra ¿Alguna fobia que tengan? Yo sé que nuestro fobia Yo homofóbico ¿Los han mandado a la vez, ¿son? ¿A la vez, son? Se enunciaron en público, ¿qué vas a ver? Sí Hace poquito me lo mandaron Me declaré y me dijeron Que somos muy buenos amigos Yo no voy Ok ¿Mayor inseguridad? Cuando me engordo mucho Porque yo suelo engordar muy rápido No me gusta cuando estoy muy gordito No, yo estoy corriendo calatos Y me da igual No tanto a un hincha Que vean ustedes lo que terminó haciendo Corrió completamente desnudo Bueno amigos Ya nos acabamos de echar la mascarilla Hemos respondido muchas preguntas Faltan algunas más Mientras va secando Vamos a responder las preguntas Porque dicen que están más hot Y más fuertes Nos estamos metidos en algunos aprietos Contestando algunas cosas Esperemos que salga todo Y mientras seca esa mascarilla Que nos va a hacer llorar Comenzamos ¿Qué consideran raro de ustedes? Muy buenas preguntas No, nunca lo he pensado Pero siento que raro es mi cabello Es raro Porque mi remolino está aquí adelante No está atrás como la gente normal Está adelante Miren la mía es hacer esto, va a ver Olor favorito Olor favorito Olor 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 favorito El olor a nuevo Cuando me cuento una cosa nueva Al olor a limón Me gusta mucho limón ¿Qué es lo que más les excita? Wow, que fuerte Que me chupen el oído Así la oreja Me prenden, ¿no? O sea Ay no A mí es que me besen Haciendo una paz Y preguntarme ¿Han hecho sexo oral? Sí Sí ¿Harían un trío? No Es una de estas pero No Sí, claro ¿Qué le dirían a su yo de hace 10 años? Yo que sea constante Y que no se distrae Que sea por su sufrimiento Lo que le gusta Lo que le apasiona Ahí se quede No se mueva Yo le diría que igual Que siga viendo su propósito Su meta Y que no escuche a lo que dice la gente O las burlas y todo Que siga Ahora nos ponemos feeling ¿Quién es la persona más importante de su vida? Mi mamá Mi madre, de hecho Sí Trabajo del sueño ¿Trabajo del sueño? Vivir de lo que hacemos Vivir de hacer videos Claro, de hecho Amo eso ¿Cuál es el artículo más raro que tienen en su habitación? Tengo uno raro, lo voy a traer Un consolador Ya, mira que eso Mi artículo más raro que tengo es de Wordplay Bueno, no lo sabe Me lo regalan una marca Es como un objeto para ponértelo en la parte cuando tienes sexo Y para que se demore en venir la eyaculación Ah bien, ¿dónde vengan esto? O sea, ¿tu jugaste? ¿Puedo durar más? Sí Yo te quiero ver Durar como un M Seguimos con las preguntas ¿Emoji favorito? Eh, la calita La sonrojada Sonrojadito, gordizada ¿Se han roto un hueso? No Sí, yo me he roto un huesazo No ¿Cuál fue el mejor día de su vida? Cuando YouTube me paraba por primera vez Ay, yo tengo mala memoria, te lo juro Fue un día muy increíble porque nunca pensé de recibir plata de algo que era un juego para mí Ah ¿Cuál es su mayor defecto? De morón Soy demasiado de morón Yo soy procrastinador O sea, postergo las cosas por otro día, por otro día Pues mañana, mañana, mañana y nunca lo hago al final Ya la vas a armar que Ah, ya Última pregunta, muchachos Mucha pregunta ¿Qué harían por el amor? Wow, yo dejaría todo No lo he hecho ya No, no Qué tóxico Por amor, ¿qué haría? Apoyarla, pues no Apoyarla en los días difíciles, en los buenos Pero nada más No voy a significar nada mío O sea, yo dejaría todo de mi cosa Si no dejaría, por ejemplo, si me dicen Oye, escúchame, estoy mal Y necesito O cancelaría todo lo que tengo que ir al día para ir a ayudar Ah, qué lindo Ah ¿Terminamos las preguntas? Terminamos con las preguntas Bueno, amigos Vamos a esperar que esta mascarilla se seque unos 10 minutos más Y vamos a ver el sufrimiento Jordan no sabe lo que te espera, en serio Por algo no hago esto hace dos años Solamente desatee Bueno, amigos Ya pasaron los 20 minutos No podemos hablar mucho en realidad Te hago miedo Así que empezamos a quitarnos la mascarilla, amigo Fuerza Porque lo que viene No vas a poder contarlo de nuevo Uff Comenzamos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde es mi vida? ¿Dónde es pesado? ¡Muchas manes! Fui que fuera para tanto ¡Muchas gracias! ¡Habafa ya no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uhhh! 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 Puta, esto es peor comparto, weón ¡Ay, qué rico! ¡Sáñez! ¡Mmm! ¡Ay, es como bujo! Como si puta afuera... ¡Tero cal! Te lo juro. Y eso que ahí no duele más. No pasa aquí. ¡Ay, concha la perra! Se me sale la... ¡Uy! ¡Me pasa escalofrio, weón! ¡Te lo juro! ¿Te duele? ¡Como la mía! ¡Me duele! ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¡Ah! ¡Esto qué es! Concha rojita mi piel, creo. ¡Esto te lo pides de mucho! Se va a hacer en mi ceja. ¡Me ha puesto por la ceja, weón! ¡Putazo! ¡Uy! ¡Me ha puesto por la ceja! ¡Este, weón! ¡Uj! ¡Yarixa! ¡Dios, hija! ¡Uhhh! ¡Uff! ¡Duele, duele, duele! ¡Sáñale! ¡La ceja de Sáñale! ¡Duele, duele! ¡Ah! ¡Uh! ¡Esperate, esperate! ¡Sácastelo bien! ¡Ay, concha maquina! ¡Invitame, invítame! ¡Ah! ¿Si? ¿O más rápido? ¡Te le menos? ¡Ah, ay, ay, ay! No, 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 ya, ya, ya. No soy responsable de mi vida. Ah, es que mi ceja me preocupa. Me apuesta mi ceja, malo. ¡Ah! 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 Está ahí, a mí, está... ¡Oh! ¿Qué tengo acá? ¿Qué se me pega? ¿Cómo que no veo? ¿Qué veo? ¿Un pelo agarrado acá? Mira todo lo que ha salido, mira. Te enseño la cámara. Y amigos, quiero que vean todos los puntos negros que han sacado. Bueno, en realidad, a mí no me ha sacado tantos. Miren, miren la parte de allá. Es la parte de la nariz, es asqueroso Hace como mucho tiempo que no me hacía una mascarilla Para quitarme los puntos negros Y realmente me ha sorprendido porque creo que voy a empezar A limpiarme lo más, esta mascarilla siempre me ha sorprendido Miren todos los puntos negros que ha salido Es asqueroso pero tienen que verlo Es muy pero muy pero muy loco Me arde, necesito un hidratante Después de esto Vamos despacio pensando O sea la nariz yo te lo saco para que estén los puntos negros No te va a doler la nariz No claro ahí está, lo peor todavía Cuidado con el saco, cuidado con el saco Ay puta madre Fue que me hice ojo llorando Sácate en una, sí, track No se va a salir mis cejas Me sale el único bueno que tengo En vivo y en directo Ay puta madre No se puede salir No se puede cortar Acá que te lo veo Acércate Acércate ¿Qué es esto? Tu bello Mira mi bello público Amigos nos acabamos de sacar la mascarilla Y ahorita le vamos a mostrar todo lo que ha salido de nuestra cara ¿Te dolió? Tienes que sacarte esa cara No, eso lo saco después Me la voy a cortar con tijeras aparte No, mi ceja es mi ceja Y si amigos como ven A mi me saco bastantes puntos negros Más de lo que yo esperaba Pero miren lo que le saco a Jordán No solamente le saco puntos negros Le saco también bellos Porque es muy fuerte Esta crema es muy pero muy fuerte Le saco como bellos de sus cejas Se quedó sin cejas Miren esos puntos negros A que no soy de abajo Son todos los puntos negros que ha salido de él Él tenía más puntos negros que yo Bueno amigos como yo estoy viendo mi mascarilla Mira lo mismo Ha sacado un montón de puntos negros Alashah Mira Yo la enseñé ¿Ya la enseñé? Sí, ya la enseñé Ah, su madre Lo puedo tocar de mí No, 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 no Parece espinitas Ha sacado un montón de puntos negros Mira de acá Todas las espinitas A él me ha sacado más que todo pelo Porque mi cara estaba limprecita A él le ha sacado bastantes pelos Y cejas Y su barro en la parte de abajo Y si ha cambiado pelado por acá Es asqueroso todo lo que ha sacado En serio Y bueno amigos Acaban de ver todo lo que ha salido Hemos sufrido demasiado Jordan ¿Qué tal tu experiencia Como primera vez en mi canal? ¿Así como patas? Sí Eh Bacantazo Me he divertido, me he repasado bien He llorado Se me ha salido la ceja Pero todo bien Te vas limpiecito a tu casa ¿Volverías a hacer otro reto aquí en el canal? Sí, la gente lo quiere Hay que hacer como un reto a la gente Si este video llega a los 10.000 likes Volvemos a hacer una colaboración Claro, un retazo ahí Así que si quieren vernos sufrir O nos quieren ver hacer algo nuevo Algo loco Que se yo llega a los 10.000 likes Y dejen su reto ahí en los comentarios ¿Qué es lo que quieren? Bueno amigos Espero que les haya gustado Aquí voy a dejarle todas las redes de Jordan Porque hace videos también en YouTube Y hace un montón de cosas muy divertidas Abajo dejo todas sus redes Y también de Gumshock Que nos ha ayudado También voy a dejar sus redes en la parte de abajo Exacto Y espero que les haya gustado muchísimo Le he pasado muy chévere a Jordan Gracias por haber venido No, ahora es tipo la invitación hermano En serio Y vayan ahorita a Instagram Porque hemos grabado nuevos videos en Instagram Que están súper chéveres aquí Cuídense muchísimo Nos vemos hasta la próxima Bye bye Chao Chao